¡Suscríbete! ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK Autoridad Automotriz Hola amigos de Carros OK, hoy estamos con nuestro amigo Juan Mostacero él no solamente es un aficionado a los vehículos, él es un ingeniero mecatrónico y él es ganador de diferentes premios en muchas oportunidades que ha cogido, ha ganado varios premios y no solamente venimos acá a hacerle una consulta en una entrevista casi informal que le estamos haciendo a Juan para que nos explique el tema de cómo funcionan los sistemas de frenos tanto los delanteros que son de discos en algunos casos que les ponen las compañías aquí en Perú y les ponen freno de tambores atrás, pero ya debieran ser solamente freno de discos también con el ABS y otros elementos de seguridad activa en el sistema de la frenada pero hemos venido acá a su factoría porque él es dueño de la factoría Royal para que vean este vehículo, ¿cómo se llama este vehículo? que lo ha construido él ellos han construido este vehículo, ¿cómo se llama este vehículo Juan? DAG LAR DAG LAR y está basado en el prototipo de McLaren McLaren así es, es muy parecido a un McLaren F1 sino que simplemente aquí nosotros ahora lo vemos convertido en un carro de track racing ¿no? que es un carro ganador de 8 segundos y que no está buen día ¿no? y es un carro bastante rápido cuando tú corres lo más importante es que tengas un buen sistema de frenado adicionalmente pues a la caja que tiene que tener una excelente caja para que el vehículo reaccione correctamente y un motor que tiene que ser espectacular obviamente ¿no? el sistema de frenos es fundamental para todas circunstancias ¿no es cierto Juan? así es el sistema de frenos en Perú hay muchas compañías automotrices que todavía fabrican vehículos con frenos de tambores que se fabricaron o salieron a la luz en 1901 mientras los frenos de discos salieron a la luz en 1902 pero se impulsaron a partir de 1950 ¿qué tan eficientes son los frenos de tambores versus los frenos de discos? ambos tienen un mismo sistema de frenado o los de tambores son menos eficientes que los de discos bueno la tecnología ha ido avanzando y obviamente el freno de disco es el que ha reemplazado ya al sistema de tambores el sistema de disco es mucho mas eficiente y en muchos autos de competencia ya no vienen con un solo caliper delantero sino vienen hasta con 6 caliper delanteros que son para que tengan una mayor frenada igualmente digamos en la parte posterior igualmente vienen con un caliper posterior o dos caliper posteriores para poder aumentar la eficiencia digamos del frenado ¿no? entonces eso pues llevaría muchas veces a que las ruedas se bloqueen es ahí que la nueva tecnología sigue creciendo y viene ya un sistema computarizado de ABS que controla la frenada para que por su nombre lo dice es un anti bloqueo evitar que con esa mejora de un disco que puedas tener adelante si puedes tener atrás las ruedas no se bloquean y el carro pueda perder el control sino mantenga una frenada eficiente y en línea recta es decir no se pierde direccionalidad con el frenado de ABS por otro lado por ejemplo cuando un vehículo que tu lo corres lo expones a alta temperatura lo que sufre bastante son los neumáticos y los frenos de por ejemplo de tambores cuando se recalienta en una frenada de alta velocidad pierde prácticamente su eficiencia comparada por ejemplo con los discos ¿cuál es el nivel de eficiencia? ¿50 a 50? ¿una eficiencia de repente de 20 a 80? ¿cuál es más o menos en términos porcentuales? normalmente todo vehículo tiene normalmente un mayor frenado en la parte de adelante que en la parte de atrás porque cuando yo agarro y freno estoy haciendo transferencia de peso donde el peso se está yendo hacia adelante porque estoy frenando y le estoy quitando peso atrás quiere decir que no puede frenar con la misma potencia adelante que atrás adelante normalmente son los frenos más eficientes que atrás para evitar justamente que patinen la rueda de atrás y el carro pierda con la rueda entonces tu recomendarías que los vehículos que se importen ahora en el país sean necesariamente freno de disco uno para evitar que en altas velocidades y con temperaturas más altas la respuesta sea más eficiente con freno de disco mejor si son ventilados ¿no es cierto? así es, la tecnología misma lo dice ya hoy en día no debería de usarse el disco de tambor en la parte de atrás sino las cuatro ruedas deben tener discos y adicionalmente un sistema de ABS para poder controlar esa frenada y que sea eficiente al 100% Juan, en el caso de la configuración todavía deficiente en Perú y no solamente en Perú sino en América Latina, en el Caribe y en países pobres porque las marcas configuran regionalmente los vehículos ¿tú crees que se debe a tema de costos? porque los frenos de tambores son mucho más baratos asumo ¿no es cierto? así es, así es, normalmente mucho se da el tema de costos bajos, autos baratos para que puedan ser vendidos digamos al público, pero eso está motivando a que sea más ineficiente en el caso de un frenado o un accidente incluso hay carros que solamente tienen bolsas de aire para el lado del piloto pero no para el lado del piloto, todo es por costos ¿no? imagínate que yo estoy caminando con mi esposa, freno, me estrello la bolsa de aire me salva la vida a mi pero mi esposa pues murió porque no tuvo un sistema de protección ¿no? ya debería de ser obligatorio que todos los carros mínimo deben tener bolsa piloto, bolsa copiloto y ya un carro un poquito más eficiente tener los motines y también atrás también, porque imagínate viajan atrás esa gente ¿no? las personas atrás también lo dejamos prácticamente como que si dijera la marca bueno pues ya, te cuidamos a ti pero ya atrás no, ya que les pase lo que sea debería ser que como en Europa, como en otros países, configuración alta de 4 o 6 bolsas de aire como mínimo claro, normalmente ya los carros modernos ya vienen, digamos, protegidos al 100% especialmente las marcas más caras son las que más eficientes son en ese tema pero ya las bolsas que ya vienen, digamos, delanteras para proteger, digamos, a piloto con piloto también tienen bolsas laterales que van a proteger, digamos, al pasajero que viene atrás incluso en los cinturones de seguridad hay unos pilotécnicos que a la hora de que se produce el choque se activa el pilo técnico y te jala el cinturón para mantenerte sentado, digamos, en tu haciendo y no salgas volando hacia adelante bueno es fundamental lo que acaba de decir Juan porque no sirve de nada tener 2, 4, 6, 8, 10 bolsas de aire en el vehículo si las personas no hayan puesto el cinturón de seguridad no sirve para nada realmente, ¿no? puede tener un buen sistema de freno de discos en las 4 ruedas, puede tener ABS, puede tener control de tracción puede tener IBD, Braille Assistant y diferentes sistemas de seguridad activo o pasiva pero si no tienes los cinturones que son seguridad activa no sirve de nada, te vas a matar ya un control con todos los sistemas de seguridad de las bolsas de aire que tengan, ¿cierto? así es, es obligatorio, es obligatorio que al subir a un auto debemos ponernos nuestros cinturones de seguridad tanto nosotros los que vamos adelante como los pasajeros que van atrás inclusive niños acostumbrados a que también tengan su cinturón, ¿no? para que estén protegidos mi amigo, estuvo con nosotros un especialista, un amigo nuestro a quien lo conocemos hace muchos años atrás y las consultas se las hacemos realmente a un especialista y si ustedes quieren consultarle algo, Factoría Royal los puede atender, ustedes nos llaman, ahí está en Carlos OK nuestro WhatsApp, nosotros inmediatamente lo atendemos y lo ponemos en contacto a Juan porque en realidad por toda la gente que él atiende a veces ni siquiera le va a contestar el teléfono rápidamente porque está atendiendo mucha gente, así es Juan, así es bien amigos, muchísimas gracias Juan, te agradezco por tu entrevista y realmente que es importante para que la gente en Perú en América Latina, en el Caíbe, en países pobres empiece a pensar en seguridad activa y pasiva más en la radio grandota que le ponen ahora le ponen de 8 o 10 pulgadas una radio que al final no le sirve de nada lo importante es la seguridad muchas gracias Juan, gracias tu amigo OK, hasta luego Carros OK, el magazine automotriz llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021 Jimena Tabara, Headhunter de todas la mejor Carros OK, autoridad automotriz y efecto ambiental responsabilidad global se unen a favor del medio ambiente para protegerlo por ello ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos